¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay, Martín! ¿Tú te llevas en el cuarto? Todos están directos. ¿Por qué? ¡No puedes negarlo innegable! ¡Es más! No sé cómo no te detuve en mi casa. Pero le digo que yo soy inocente. Fue ese sujeto malaspectoso. ¡Yo soy inocente! ¡Iducente! ¡Yo soy inocente! 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 ¡No! No. 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 Prefiero no amargarme la noche con problemas laborales. Héctor, haz la fiesta. Está fuerte. Sí, está metido en varias producciones ahora último. Medio excéntrico también. Oye, ¿y no querré invertir en mi cafetería? Tiene ese excéntrico, pero no es imbécil. No, eso lo vamos a reflotar, tranquila. Bueno, amiga, ya que me voy y no tengo trabajo, ¿puedes regalarme el quequito tan rico que está en la cocina? ¿El de naranja? No. El de chocolate con vainilla. No, no, no. Agárra el de naranja. El de chocolate con vainilla es mío. Anda. Bueno. Ahí voy. Gracias. También sé rico. No te hagas. ¿Qué pasa? ¿Se quedó sin chamba? Sí, pues. ¿Sí? La rubia, tuvo la culpa. Oye, tu amiguita es de confianza, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo he metido yo a la casa a alguien que no sea de confianza? ¿Qué te pasa, gorda? Uy, pregunto. ¿Por qué, ah? Oye, ¿qué le has echado el ojo? Es tu peso y tu trapío, ah. Claro. Carlos, ya. Tengo pelea de toros en Arequipa. Ya fue, morro. ¿Qué pasó? Ya, ya. ¿Y? ¿Ya fue? Ya. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiene? No, ¿qué me vas a pagar por un par de varios días, hermano? No, no hay, sin... ¿Ah? ¿Ya se va? No, no hay agua. Ahí lávate, en la cocina. Ya te vieron los invitados. Ay, mi pelea. No, sí. Hola. Hola. ¿Le gustó el queque? Me encanta. Bueno, sírvase nomás, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Nada. ¿No te gustó el queque? No. ¿Qué pasó, te va a placer? No, me dijo si me gustaba el queque. ¿Y? Yo le dije que me encantaba. Ella me dijo, sírvase. ¿Y? Y yo me serví. ¿No? Sí. ¿Pero cuál se sirvió? ¿El de naranja o el de chocolate con vainilla? Porque ese es mío. No sé, uno que tenía rayitos. ¿Cómo la...? ¿Qué? ¡Ah! ¡Amigo! Uy, ahí va media docena el queque, maña. Sí. Sí. ¡Amigo! ¡Amigo, espera, espera, espera! ¡Mónica! ¡Ay! ¡Mani! Yo lo sabía, pues. No sabía que el otro... ¡Shh! ¡Shh! No, no quiero hablar de eso. Bueno, ya, olvidemos. Te acompaño. Vamos. ¿Vamos? No, gracias. No, gracias. ¡Ay, sí! Te puede distraer. ¿Con esa bulla y esas luces? No, gracias. No, gracias. Oye, siempre en este tipo de fiestas se puede conocer a alguien. ¿Alguien? Claro. ¿Cómo quién? Bueno, amiga. En tu caso, alguien que necesite una traducción. No, gracias, amiga. Gracias. Espérame. Bueno. Bueno. Yo te dije. Ya no me digas más. Ahí quedó. Chao. Yo soy hermana de Carlos. Yo soy Marisol, dueña del local. Marisol. Adelante. Gracias. Buenas noches, Francisco. Ay, qué mala suerte. Justo tenía que pagar mi patroncito. Ay, qué fijo. Mejor entro antes que me mueran. Las llaves están en el saco de Jerry. ¡Jesús Christ! Tengo que encontrar refugio antes que me muera de putermia. ¡Psst! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Yujú! ¡Giovanni! ¡Ya va! ¡Ya, ya va! ¿Qué pasa? Marcelo. ¿Qué tienes? Pasa. ¿Qué te pasó? Frío. Mucho frío. Mucho frío. Ven, ven, ven. Pasa, pasa, pasa. No entiendo qué haces así. Te he dicho mil veces que te abríes, que te vas a enfermar. Con ese cuerpo eres bien valiente. Es que Jerry no salió de la fiesta. ¿Y tu papá? Tu papá me quitó la bata y... Ay, yo no me... Ay, me muero de frío. Me muero de frío. Marcelo tenía así su frente contra la de ese Jerry. Así, así. Fue una sensación horrible, amiga. Horrible. ¡Qué asco! No es por nada, pero esos dos tienen unas costumbres marradas. Son bien cochinos. ¡Esos tres, dirás! ¿Cómo que esos tres? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? Marcelo, en el cuarto de Giovanni. ¡Tu novio me está seduciendo al mío! ¡Marselo! ¡Suéltalo! ¡Pero Giovanni! ¡Él me trajo su cuarto! Es la última vez que te ayudo. ¿Qué pasa contigo, Marcelo? ¡No, sweetie! ¡No es lo que parece! Oye... Tú...